hola muy buenas chavales qué pasa había os traigo esta partidita de the last of us fue la primera partida que jugué o una de las primeras partidas que jugué y con esto traigo una noticia o una decisión mía que he tomado sobre mi vida es importante para todo para el canal para mí para todos a ver cómo lo explico en este mundo o en esta vida hay gente con buena salud por suerte y gente con mala salud por desgracia a mí me ha tocado la de la mala salud tengo un problema o sea una enfermedad por decirlo así o un problemilla de salud que se agrava a mi coordinación de los hermanos con la vista como dice más vaca entonces se me agrada bastante la hora de jugar llevo unos días con que ha empeorado y tomó una decisión porque mi saludante que que youtube y que todo entonces tomó la decisión de apartarme un poquito entre comillas de youtube playstation y demás seguiré activo pero con menor ritmo mucho menor ritmo y el menor en menor tiempo porque porque cuanto más juego y cuanto más me estreso es peor para mí para mi salud entonces con mi salud antes lógicamente voy a por mi salud no va por lo demás qué pasa que de las cosas como se llame el puto juego este es un juego que es un ritmo distinto ritmo más tranquilo es más campero en más camps más táctico más de más tranquilito por de por llamarlo de esta manera me adapto mucho mejor battlefield es un juego con mucho ritmo mucho movimiento mucha acción mucho estrés y para mí no es bueno entonces he tomado esa decisión el suscriptor que se borre lo entenderé el suscriptor que no se borre también lo entenderé le daré las gracias de todas maneras os doy las gracias a todos porque me habéis apoyado desde un principio hasta el final soy un grande soy buena gente mis colegas lo saben rubio lo sabe el kata es mi mejor amigo incompoeta mi es un pedazo de amigo mío revan ver ni dobla toda esta gente los mis colegas saben que tengo un problema repli de hecho los otros días conocí un colega que le doy mucho recuerdo muchos saludos desde aquí a mi colega jimmy de valencia cuando lo conocí hace poco y para mí tiene un mérito increíble lo suyo también pero bueno es su problema no lo voy a contar y nada chavales esta es mi decisión esto es lo que yo he decidido con mi vida espero que lo comprenda y que seáis capaces de decir hostia este chaval lo hace por él no lo hace por por joder no tal lo hago por mí y espero que lo comprendáis eso sí dentro de lo malo viene algo bueno quiero hacer porque el ordenador no me supone tampoco tanto estrés ni tanto eso y a mí el tema de edición y de editar vídeo y hacer cinemática y tal me mola mucho me llena de satisfacción y para mí es una cosa que me encanta entonces el que quiera tanto en menor en menor calidad como en mayor calidad que me envíe clic de vídeos de lo que les salga de los cojones o sea clic de vídeo de battlefield 3 de jugada clic de vídeos de las hojas clic de vídeo de metal gear clic de vídeo del gta clic de vídeo del gran turismo clic de vídeo del porta me da igual clic de vídeo de los que os salga de los cojones y yo haré montajes haré cinemática y haré montaje de todos los juegos juntos rebujado y tal haciendo una cosa guapa porque mi colega cata es ingeniero informático y él me ayuda bastante entonces haré el montaje de eso y lo corran en mi canal para que todo lo veáis y lo flipéis y disfrutéis así que nada chavales con esto voy a dejar esta es mi decisión y esta es una noticia mala por un lado que no es mala es buena para mí y otra buena que es para ustedes así que nada enviármelo en oculto en abierto me da igual me enviáis un mensaje privado con el enlace del vídeo y yo haré el montaje para ustedes para que disfrutéis ustedes para mantener el canal lo más activo posible entre algo que yo saque y algo que me envié chavales os veo pronto sois los mejores sois unos tíos de puta madre me habéis apoyado muchísimo nos vemos chao chao